Hola a todos y a todas. Me llamo Luz Betancourt, psicóloga de profesión y directora del Programa de Psicología Integrativa Sistémica de Pranakir. Hoy te quiero invitar a que formes parte de nuestra primera formación del Diplomado de Psicología Integrativa Sistémica. Durante el Diplomado aprenderemos a desarrollar una mirada sistémica de los síntomas, de la enfermedad y de la salud. E integraremos los distintos enfoques de la psicología, cognitivo-conductual, gestal, sistémico, humanismo y transpersonal, al servicio de la sanación y la transformación. ¿Qué pensarías si te dijera que los traumas perinatales, el estrés en la niñez y los problemas psicoemocionales de nuestra biografía tienen solución? Dentro de nuestra formación en Psicología Integrativa Sistémica abordaremos al ser humano desde una forma de mirada integrativa, abarcando el arroz genealógico, las creencias limitantes, las emociones, el cuerpo y la energía. La formación será ofrecida en formato híbrido, es decir, podrán participar de forma online y o presencial como mejor te convenga. Te invitamos a ser parte de este viaje. Estaremos un año juntos y juntas aprendiendo sobre salud y enfermedad desde un enfoque amplio y expandido. Te esperamos.